Bienvenidos a la segunda div... Que ya viene el otro vídeo y esto está siendo seguido, así que no hay por qué decir los buenos días. A ver esta parte que parece un poco que se ve complicando o algo porque ya me está costando. O sea, yo aquí no diferencio bien los agujeros de donde van a salir los volondrios. Así que... ¿Por qué es que no salen? No salen de donde tienen que salir. O sea, salen torcidos. Salen atravesando... No está el gráfico bien colocado. No, me estoy quejando del juego, pero no salen bien. Muy bien, un save. Coño, dale. ¡Uh! Estaba realmente altísimo. Vale, era de esperar que me fuesen a dar de alguna manera. Bien, bien. A ver... No me gustan estas partes porque me hacen tardar y no me gusta nada tardar. A ver... A ver... A ver cómo... ¿De qué va esto? Aquí hay que seguir el ritmo de esta cosa. Vale, mal hecho. Bien, correctamente. ¡Ah! Vale, mal hecho, mal hecho. Correcto, está mal hecho. Vale. Vale. Joder, tenía que haber... Hay que apurar más en el salto. Vale. 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 Dale. Ahí. Bien. Ahora se te cae la luna. Un peligro aparentemente muy complicado. Vale. A ver. Siguiente cosa. Debo tener que subir las cosas para arriba. Creo que es el momento bueno. ¿No? A ver. Suben, suben las cosas. El siguiente. ¡Ay, coño! Joder. Vamos, 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 vamos. Dios, la impaciencia que me corroe. Venga. A ver. Cuando pasa todo... ¡Ay, coño! Bueno, quizás esquivando por el medio yo no lo estoy probando, pero bueno. ¡Joder! Vamos, a ver. Bueno, es un juego que hay que morirse. Y no me gusta a mí editar luego las muertes. O sea, tampoco creo que sea tan sumamente largo. Ahí va. ¡Joder! Si es que lo peor es esto de aquí, coño. Estoy harto de tener que ir haciendo los tiempos de las balas. A ver... ¡Venga! Vale. ¡Puros pelos, ¿verdad? Vale. Ahora. Vale. Vale, ya creo que sé cuándo es. Ahí es cuándo hace... Vale, ahora es que pase la bala. ¡Joder, no! Está a milímetros. Está perfecto. ¡Vamos! ¡Ay, coño! ¡Joder! ¡Me está inflando los cojones! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Venga! ¡Vale! ¡Coño! ¡Cojones! ¡Casi no le da! Vale, las nubes son asesinas Algunas Espera, a ver cuánto llevamos de vídeo ya Porque Coño, me he tirado con las balitas Un buen rato Cinco minutos Vale, vale, vale Diez A ver La nube es buena Muerte Muerte A ver Muerte Coño Muerte Muerte, joder En alguna cena que se ve buena Vaya Vale, esa nube allí Vale Ay, coño Hay que estar gilipollas Bueno, bueno, bueno Lo más complicado de este sitio Es averiguar Dónde está la nube Que te va a dar la vida Ay, coño Qué imbécil soy Joder Oh, y ahora Bueno, ya saben con estos juegos Lo que pasa Que Si no Te has apoyado perfectamente Pues Coño Pero qué cojones me pasa En la puta mano Para pegarme un puto tiro En la cabeza Nada más Hostia Pero cuál coño es el puto disparo ¿Ya? Oh Vamos a ver Esto ya es Retrasamiento Su mano Venga Con calma No hay que hacer nada Solo tienes que saltar Y dispararle Eso Coño Venga Primer jefe Que ya me ha matado Por lo visto No, no Vale, vale, vale Hay que dispararle O No sé Pero creo que me está haciendo un hoyo aquí Y me va a acabar matando A mi Hijo de Perrez Ah Lo mismo hay que hacer Que me fabrico una salida Puede ser No, no Hay que hacer eso Coño O habrá No sé No sé Ahí le estaré pegando Bien Lo mismo hay que No sé Hacer que se dé Coño A ver Espérate que tiempo llevamos No quiero llevar mucho Bueno Vamos a parar y seguimos Ahora en el siguiente El jefe ¿Vale? Joder Le están matando A Jeff Venga Hasta ahora